Hay mil secretos pa' contar, mil historias que andar Y la vida da vuelta sin saber dónde iremos a parar Estamos perdidos en un universo que ni sabemos en qué momento vamos a explotar Yo me quedo con la historia del pasado, aunque no terminado Aún queda mucho por qué contar Ar, ar